En la Constituyente, 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 en la Constituyente. Lengli Silva, vocera ejecutiva de la Comuna Socialista Agroecológica Simón Rodríguez del municipio San Felipe del Estado de Yeracuy. Sí, nuestro mensaje en la Constituyente es para la gente, para el pueblo, el poder originario, desde las bases. Nuestro llamado es la democracia revolucionaria en crear una política amplia, visibilizar a los líderes desde sus bases. Nuestra campaña es una constituyente con la gente y, por supuesto, la propuesta es realizar un plan de profundización de la democracia participativa, abordar desde las comunas, a través de los consejos comunales, movimientos sociales, hacer el impulso en las bases, abordar los tres bloques. En lo político, transformación económica, que es lo referente a la propiedad social, en la que corresponda a la ley de economía comunal, y el bloque social. Gente a la Constituyente. Gente a la Constituyente. Gente a la Constituyente. Gente a la Constituyente.